Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal de Saludalura. El día de hoy les estaré mostrando el nuevo circular para la farmacia de CVS. Las ofertas que aquí les voy a estar mostrando van a comenzar el día 12 de febrero y se van a terminar hasta el día 18 de febrero. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora sí, vamos a ver qué ofertas tendremos para la siguiente semana. Tenemos aquí especiales en vitaminas. Estas vitaminas van a estar dentro de la oferta de gasta 30. Recibes el extra box de 10 o si gastas 45 dólares vas a recibir un extra box de 15. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Todo lo que tenga el círculo rojo con la tarjetita dentro va a estar calificando para esta promoción. Tenemos aquí esta otra variedad de vitaminas. Aparte de estar dentro de esta oferta van a estar bogo compra una, una te queda gratis. Encontramos por aquí productos de Conair que también van a estar calificando para esta oferta. Encontramos también shampoo de Head & Shoulders que va a estar calificando para esta oferta. Van a tener un precio de 2 por 12 dólares y para ellos tenemos un cupón en aplicación de CVS de 3 de descuento en la compra de 2. Tenemos también productos para el cabello de GSQ que van a estar calificando para esta oferta. Aparte de eso van a estar bogo compra uno, uno te queda a mitad de precio. Encontramos también agua que va a estar calificando para esta promoción. Y por aquí tenemos productos femeninos que también van a estar calificando para esta oferta. Encuentran productos de la marca de CVS. Tenemos aquí lo que son las Always. Aparte de eso van a estar a compra una, una te queda a mitad de precio. Por aquí tenemos productos que son de la marca de CVS que también van a estar calificando para esta oferta. Y tenemos lo que es el detergente Tite. Estos son los productos grandes, van a estar a $12.99. Para ellos en aplicación de CVS tenemos cupones de 3 y pues van a estar calificando para esta oferta. De gasta 30 recibes el extra box de 10 o si gastas 45 recibes el extra box de 15. Aquí tenemos estas vitaminas. Compra una, una te queda gratis. Tenemos aquí medicamentos de la marca de CVS que van a estar gastas 20 y vas a recibir un extra box de $5. Encontramos algunos accesorios que van a estar compra uno, uno te queda a mitad de precio. Tenemos aquí lo que son tarjetas de Hallmark. Aquí dice que sus precios pueden comenzar desde $1.99 que vienen con diseño de San Valentín. Tienen por aquí algunos peluches, también arreglos florales que van a estar en especial. Los peluches van a estar a compra uno, uno te queda a mitad de precio. También tienen algunas fragancias que van a estar ahorrándose $5 en ellas. Y por aquí tenemos especiales en cosméticos. Tenemos cosméticos de Maybelline. Gasta 12, recibes un extra box de $4. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Encontramos cosméticos de L'Oreal. Gasta la cantidad de $20 y vas a recibir un extra box de $7. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Tenemos aquí cosméticos de Coverger. En esta ocasión la oferta dice compra dos y vas a recibir un extra box de $6. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Cosméticos de Revlon, compra dos, recibes un extra box de $5. O si compras la cantidad de $3, recibes un extra box de $7. Por aquí tenemos algunos chips que van a estar bogo. Compra uno, uno te queda a mitad de precio. Tenemos también algunas, son cacahuates a $4.99. Tenemos lo que son las sodas. Está la Pepsi y la Coca-Cola de 12 latas. Compra dos, el tercero te queda gratis. Tenemos más bebidas, algunas cajas de cereal. Aquí tenemos este especial en cereal. Compra uno, uno te queda gratis. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de $1. Vitaminas, compra una, una te queda gratis. Por aquí tenemos más vitaminas. Compra una, una te queda a mitad de precio. Encontramos estos que son pastillitas de Halls. Dice que van a estar a dos por $9. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de $1. Tenemos aquí estos otros productos que son de la marca de CVS. Van a estar calificando para la oferta de gasta $30, recibes el extra box de $10. O si gastas $45, recibes el extra box de $15. Aquí tenemos estos otros medicamentos, pero pues no nos están regresando nada. Tenemos este especial en las pastillitas para la garganta de la marca de CVS. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de dos. Encontramos por aquí medicamento que es de la marca de CVS para el resfriado. Gasta la cantidad de $20 y vas a recibir un extra box de $5. Tenemos aquí nuevamente la oferta en las pastillitas de Halls. Encontramos el Flonaz, gasta $15, recibes un extra box de $5. También está aquí este producto de Voltaren, gasta $20, recibes un extra box de $5. Tenemos aquí este medicamento para dormir que es de la marca de CVS. Gasta $30, recibes un extra box de $10. O si gastas $45, recibes el extra box de $15. Recuerden que todo lo que tenga el círculo rojo con la tarjetita adentro está calificando para esa oferta. Aquí encontramos más productos de la marca de CVS que están calificando para esa promoción. Tenemos aquí los productos femeninos que están calificando para esa oferta. También están los productos de POIS. Encontramos aquí estos otros productos calificando para la promoción. Tenemos las Solways, Estanas Depend. Aquí están más vitaminas calificando para la oferta también. Están estas otras que son vitaminas también digestivas que dicen Golly, dice compra una, recibes un extra box de $10. Aquí tenemos estos productos que son de la marca de CVS para bebés. Van a estar Bogo, compra uno, uno te queda a mitad de precio. Y tenemos aquí esta oferta en productos de Avino. También están los productos de Johnson, de Citine. Están los Avino para niños o bebés. Esta oferta está buena. Nos dice compra uno, uno te queda a mitad de precio. Gasta la cantidad de $20 y vas a recibir un extra box de $10. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Entonces, buena oferta. Si ustedes necesitan comprar cositas para bebés. Tenemos aquí los productos de GSQ calificando para la promoción. De gasta $30, recibes el extra box de $10. O si gastas $45, recibes el extra box de $15. Aquí encontramos lo que son los cosméticos de ELF. Gastas $12, recibes un extra box de $3. Cosméticos de LA Girl nos dice gasta $10, recibes un extra box de $5. Tenemos también cosméticos de Milani. Compra dos, recibes un extra box de $5. Encontramos por aquí los productos de Flower Beauty. Compra uno, uno te queda a mitad de precio. Gasta $20, recibes un extra box de $5. Encontramos cosméticos de Almay. Compra dos, recibes un extra box de $5. O si compras la cantidad de $3, recibes un extra box de $7. Tenemos aquí también los productos de Real Techniques. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de $20 y vas a recibir un extra box de $10. Encontramos los productos que son de Ardell. Compra dos, recibes un extra box de $4. Los productos de Kiss van a estar a gasta $12, recibes un extra box de $4. Tenemos también cosméticos de Sally Hansen. Gasta $8, recibes un extra box de $2. En la aplicación de Ibota tenemos reembolsos para productos que son de Sally Hansen. Tenemos aquí más productos de la marca de CVS. Compra uno, uno te queda con el 40% de descuento. Y por aquí tenemos los productos de Rock. Gasta la cantidad de $30, recibes un extra box de $7. Encontramos productos de Neutrogena. Esta oferta nos dice compra uno, uno te queda con el 40% de descuento. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de $4. Tenemos productos de Pons, Sun Types, también está Noxema. Compra dos, recibes un extra box de $4. Encontramos aquí productos Garnier del cuidado facial. Nos dice que está excluyendo lo que son las toallitas y las mascarillas. Compra dos, recibes un extra box de $5. Tenemos también aquí estos productos de Trayers. Gasta $20, recibes un extra box de $5. Encontramos aquí productos de Dove. Esta oferta nos dice compra uno, uno te queda a mitad de precio. Compras dos, recibes un extra box de $4. Los productos de Olay van a estar a dos por $14. Comprador, recibes un extra box de $5. Tenemos también aquí los Body Wash que son de Nivea o también están las lociones. Comprador, recibes un extra box de $5. Aquí tenemos productos de Sun Types que son los Body Wash. Esta oferta nos dice compra dos, recibes un extra box de dos. Encontramos productos de Chey Monster, gasta la cantidad de $20, recibes un extra box de $10. Tenemos aquí estos productos de Olay a $9. Comprador, dos, recibes un extra box de $5. Los productos de Sob Sob Sob, que son el jabón para las manos, van a estar a compra dos, recibes un extra box de $2. También tenemos aquí lo que es el Body Wash de Iris Spring. También está el Sob Sob. Compra dos, recibes un extra box de $4. Y encontramos aquí nuevamente especial en los productos de Eucerin, gasta la cantidad de $20, recibes un extra box de $10. Tenemos las Yergens, compra una, recibes un extra box de $2. Y tenemos aquí el protector solar de Cuperton, dice que si gastamos $20, recibimos un extra box de $10. Aquí tenemos más shampoo calificando para la oferta, de gasta $30, recibes un extra box de $10. O si gastas $45, recibes un extra box de $15. Tenemos Pantene, Herbal Essence y Head & Shoulders. Encontramos los tintes de L'Oreal, compra dos, recibes un extra box de $4. Tintes de Garnier, compra dos, recibes un extra box de $4. Aquí nos menciona lo que son los Fructis. A $2 por $8, compra la cantidad de dos, recibes un extra box de dos. Nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de tres. También tenemos aquí los Dove, compra uno, uno te queda a mitad de precio, compras dos, recibes un extra box de dos. Encontramos por aquí los Hoblens, esos van a estar a $2 por $8, compra la cantidad de dos, recibes un extra box de dos. En la aplicación vamos a tener cupón de tres. Los shampoo que son de L'Oreal, este es el más caro, van a estar a gasta $10, recibes un extra box de $5. Tenemos también aquí los OGX, compra uno, uno te queda con el 40% de descuento, compra la cantidad de dos, recibes un extra box de cuatro. Y tenemos por aquí shampoo de suave, van a estar a $2 por $6, compra la cantidad de dos, recibes un extra box de dos. Productos de Axe, compra uno, uno te queda a mitad de precio, compras dos y recibes un extra box de dos. Encontramos nuevamente especial en los shampoo que son de L'Oreal, van a estar a $2 por $9, compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Y por aquí tenemos ya productos dentales, tenemos esta oferta en pasta dental de colgate, esas van a estar a $2 por $7.98, compras dos, recibes un extra box de cuatro y nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de tres de descuento en la compra de dos. Entonces aquí después del extra box y ese cupón, las dos pastas nos quedan por $0.98. Encontramos esta otra variedad de colgate que es L'Opti White, compra dos, recibes un extra box de siete. Tenemos cepillos dentales de oral vía, $3.99, compras dos, recibes un extra box de tres. Enjuague bucal de scoop, $4.99, compra uno, recibes un extra box de tres. Tenemos aquí esta otra variedad de Cresc, que es el paquete doble, compras dos y recibes un extra box de cinco dólares. Encontramos aquí productos para afeitar que van a estar calificando para la oferta de gasta a $30, recibes un extra box de diez. Tenemos rastrillos de Gillette de hombre, también están los productos de Venus. Están aquí estos otros rastrillos que son de Gillette, dice compras dos, recibes un extra box de diez. Tenemos aquí los rastrillos de Chic, compra uno, uno te queda a mitad de precio, gasta $15, recibes un extra box de cinco. Los productos de cremo van a estar a compra dos, recibes un extra box de cinco. Tenemos productos de Axe, compra uno, uno te queda a mitad de precio, compras dos y vas a recibir un extra box de dos. Tenemos también aquí lo que son los desodorantes de Degree, también están los dos, compra uno, uno te queda a mitad de precio, compras dos, recibes un extra box de tres. Los productos de Van van a estar a compra dos, recibes un extra box de cinco dólares. También tenemos aquí lo que son los desodorantes de Secret, compras dos, recibes un extra box de cuatro. Tenemos aquí chocolates, compra uno, uno te queda a mitad de precio, estos que vienen en forma de corazón a $9.99 cada uno puede comenzar su precio. Aquí tenemos más chocolates. Gomas de mascar, compra una, una te queda a mitad de precio. Por aquí tenemos más bebidas. Las palomitas también van a estar calificando para la oferta, gasta $30, recibes el extra box de 10 o si gastas $45, recibes el extra box de 15. Aquí nos menciona nuevamente la oferta del cereal. Tenemos más bebidas que van a estar en especial. Los chips, compra uno, uno te queda a mitad de precio. Tenemos la pizza de Diorno, compra una, una te queda a mitad de precio. Si necesitan papel higiénico, papel toalla o Kleenex, van a estar en especial a $2 por $20, los Kleenex a $2 por $4. Dentro de la oferta de gasta $20, recibes un extra box de $5. Aquí tenemos lo que son las toallitas desinfectantes de Total Home. Esos van a estar a gasta $15, recibes un extra box de $5. Tenemos más productos calificando para la oferta, de gasta $30, recibes el extra box de $10, gasta $45, recibes el extra box de $15. Recuerden que para este tipo de detergente tenemos cupones en aplicación de CVS. Encontramos lo que son estos aromatizantes de Airwick. Compra uno, uno te queda a mitad de precio. Nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de $6. Si ustedes los compran, traten de checar la aplicación de Ibota, ya que nos han estado poniendo reembolso para este producto. Por aquí tenemos más productos para San Valentín, más decoraciones. Aquí nos muestra este colágeno, también va a estar calificando para la oferta. Nos muestra nuevamente lo que son los shampoo, rastrillos que ya les estuve mostrando en la parte de arriba. Aquí están nuevamente los productos que están calificando. Y pues aquí hemos llegado al final de circular para la farmacia de CVS. Vamos a tener buenas ofertas. Recuerden checar los cupones que tengan de la máquina roja para combinar. Darle clip a los cupones manufactureros que ustedes quieran utilizar para que se les estén aplicando. Mil gracias por todo su apoyo. Hasta luego.